Hoy te traemos dos salmos poderosos que el Señor nos ha regalado para darnos esperanza y fuerza en los momentos oscuros que podamos atravesar. Quédate hasta el final de este video y elevemos juntos nuestras voces a Dios. Hermanos, pidamos con fe. Queridos hermanos de esta comunidad, hoy queremos rezar para que Dios nuestro Señor nos ayude y escuche en cada momento de soledad, de angustia y desesperación. Pues muchas veces la tristeza nos invade y no nos permite ver con claridad nuestra vida. Pidámosle la bendición a Dios, para que la oración de hoy tenga eco en el cielo y nuestra petición sea bendecida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, hoy acudo a ti a través de estos salmos, para que liberes mi corazón de angustias y pesares. Mi mente se nubla de tristeza. Me siento incapaz de seguir. Por eso acudo a ti. Ayúdame. En tus manos pongo mi vida, mis cargas y dejo atrás mi pasado. Quiero poner mi fe en tus manos. Realiza en mi vida los cambios que necesito. Te doy gracias por tu gran misericordia. Por la lluvia de bendiciones que derramas en mí. Me llenas de grasa y me bendices. Te necesito, Señor. Yo no quiero seguir en este camino solo. Te necesito ahora más que nunca para que ilumines mis pensamientos, mi camino y mi vida. Padre, te pido también por mis hermanos de oración. No los abandones en los momentos difíciles que están por venir. Acompáñalos en sus momentos de soledad y desesperación. Abrázalos con tu amor paternal. Y envía a tu corte de ángeles a velar por cada uno de los que están reunidos aquí, elevando sus pensamientos y pleganias a ti. Te hacemos llegar nuestras peticiones de hoy, a través del infinito amor de tu Hijo Cristo Jesús, Señor y Maestro verdadero. Amén. Orando con los salmos sagrados, para cuando estás triste. Salmo 23 El Señor es mi pastor y nada me falta. En verdes pastos Él me hace reposar. A las aguas de descanso me conduce y reconforta mi alma. Por el camino del bueno me dirige, por amor de su nombre. Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo con tu vara y tu bastón, y al verlas voy sin miedo. La mesa es preparado para mí frente a mis adversarios. Con aceite perfuman mi cabeza y rellenas mi copa. Irán conmigo la dicha y tu favor mientras dure mi vida, y habitaré en la casa del Señor por muy largo tiempo. Señor mío, en este momento de vacío recurro a tu poderosa presencia, para hacerte saber que me encuentro solo, deprimido y pobre en espíritu. Mi corazón se siente abatido, acongojado y lleno de dolor. Ya mis ojos no logran ver ninguna esperanza, que pueda consolarme la alma, y hacerme levantar de esta nube gris. Señor mío, quiero sentir en este instante, que tu presencia recorre cada gramo de mi existencia, y me va llenando de tu poder, de tu bondad y de tu amor. Ven a mí, Señor, sé mi escudo y mi roca fuerte, mi fortaleza en medio de la penumbra, y de esta depresión avasallante. Salmo 34 Bendiciré al Señor en todo tiempo. No cesará mi boca de alabarlo. Mi alma hace gloria en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Engrandezcan conmigo al Señor. Ensalcemos a una sola su nombre. Busqué al Señor y me dio una respuesta, y me libró de todos mis temores. Mírenlo a Él, y serán iluminados, y no tendrán más cara de frustrados. Este pobre gritó, y el Señor lo escuchó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor hace sus rondas junto a los que le temen y los guarda. Gusten y vean cuán bueno es el Señor. Teme al Señor, pueblo de los santos, pues nada les falta a los que le temen. Los ricos se han quedado pobres y con hambre, pero a los que buscan al Señor, nada les falta. Vengan hijos, y pónganme atención. Quieren soñarles el temor del Señor. ¿Cuál es el hombre que anhela vivir, y desea gozar días felices? Guarda tu lengua del mal, tus labios de palabras mentirosas. Apártate del mal, y haz el bien. Busca la paz y ponte a perseguirla. Pero tienen puestos sus ojos en los justos, y sus oídos pendientes de sus clamores. El Señor aparta su cara de los malos, y borra de la tierra su recuerdo. En cuanto gritan, el Señor escucha, y los libra de todas sus angustias. El Señor está cerca del corazón deshecho, y sálvalos del espíritu abatido. Aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará el Señor. Él cuida con afán todos sus huesos. No les será quebrado ni uno de ellos. El malo morirá por su maldad, y los que odian al justo, lo tendrán que pagar. Pero el Señor libra el mal de sus siervos. El que se ampara en él no tendrá que pagar. Invoquemos a toda la corte celestial, a todo el coro de ángeles, junto con la Santísima Virgen María, para que vengan a nuestro auxilio con su divino poder, y limpien nuestro corazón de toda miseria, y lo llenen de fe, ánimo y de fuerzas. Si tú sientes tristeza y soledad, repite estos salmos durante tres días seguidos, y no dejes de acercarte a la comunidad, para que juntos sigamos agrandando el amor a Dios. Recemos un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Gloria al Hijo, y Gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén.